Hola experts, top gamers del mundo, hoy primero de septiembre en Latin Chimplafo que vamos a empezar a cantar los aguinaldos, casi estamos cerca Latin Chimplafo Testnet ok, vamos a Mayneth a ver como está hecho por allá yeah, we will want to be alone still looking for love ok, aquí está la publicidad, todo funcionó perfecto pueden ver publicidad mensualmente, diariamente dice decir bueno, en todo el mes 2347 usuarios que ingresaron las últimas 24 horas un número nada desdañable todo bien, todo cool Testnet recuerden que tenemos Chess, Sudoku a ver que pasa aquí recuerden que tenemos Chess, Sudoku, Snake, Donar, Legend Academy, Legend Sports, Dock Rain, Mayon, Noticias Contreras y Toffees Streamers a ver como está el Toffees Streamers hay tres streamers todo bien, todo cool amigos 4200 personas las últimas 24 horas ahora vamos a líderes Gears World 429500, KS-002, DSG-3699, CW-A, Chessy-264, Kim Hang-Go, Ahui-1973, Ramadal-1973, Pan-378, Wolf-Field-1978, DJM-1049 Top Ten, Top Ten, Top Ten, Son, Rock Cessar, Rock Cessar, Top Ten, Son, Chase, Jason, Dave, Ben-1068, EG-Ar 4-2, Jin-S2310, Jim hoe-75-1020, 2042, Ben-1023, Rock Cessar, El-Raf 21, Kimme, 1913, Snake, DSG-3699, CW-A, Chessy-264, A-Ju-D-1973, Anamadal-1973, Booth U1968, Fritter, Manasete19, Garlist, Chao Su-Sung, Kim Jong-Ha, Sudoku, Top Ten Son Sudoku, 429500, KS002, Kim Hang-Go, 2778, DJM1049, 33621 USA, Golden Hall 2007, Lai 568, Lutina 653, FIJEN1402, vamos bien amigos, y el Winners World, ayer a las 4 PM UTC, se lograron 29 ganadores, recuerden que los premios van a ser solamente en Mainnet, y recuerden que si ustedes ven publicidad de Mainnet, se le va aumentando el LATIN POINT, y van a tener más puntos para el RANKING GLOBAL, RANKING GLOBAL y ESBOR, ESBOR, en el ESBOR ustedes pueden, en Mainnet quiero decir, pueden tener, SHES, SUDOKO, SNAKE, Y LATIN POINT, entonces todo eso se suma, y ese es el total de los puntos, que van a tener, que van a tener, ahora vamos, a Radio Cross, a Radio Cross, AMIGOS, ENTONCES, aquí tienen el radio foros para pico excelente todo bien todo cool tiene el traductor aquí arriba puede traducirlo decenas de idiomas ahora vamos a physical 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 dot com vamos a ver una publicidad amigos todo bien todo cool excelente 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 todo bien todo cool amiguitos amiguitas todo bien así que experts nos vemos no 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 no